¡Que tengo la copa, la echada está loca, si no, quiero verte campeón! ¡Yo te voy a dejar como todos los años, esa es mi decisión, que no me voy a dejar de vos! ¡Si no, para el salón es, que tengo la copa! ¡Si no, para el salón es, que tengo la copa, si no, quiero verte campeón!